seguimos en cada día y ahora vamos a hablar de algo que nos encanta que es el reciclado muchas veces en el programa te mostramos distintas alternativas que tenés para poder reciclar las cosas que ya no utilizas en tu casa pero presta mucha atención a estas opciones fáciles y rápidas que vos también puedes hacer el cuidado del medio ambiente depende de todos nosotros y con pequeñas acciones en nuestro hogar podemos llegar a grandes resultados como primera medida lo que podemos hacer en nuestra casa es separar los residuos de lo reciclable y lo no reciclable todo aquello que es orgánico lo podemos utilizar por ejemplo para hacer compostaje que luego puede servir como abono para la tierra otra excelente opción para reutilizar los residuos plásticos es fabricar un eco ladrillo el plástico lleva mucho tiempo en degradarse y si no es desechado de la manera correcta termina impactando de manera perjudicial al medio ambiente pero qué es un eco ladrillo son botellas plásticas preferentemente pequeñas que se rellenan con cualquier tipo de residuo plástico y papel de aluminio como bolsas de nylon celofán papeles muy plastificados por ejemplo los de los alfajores acá el plástico no se recicla sino que se reutiliza lo que le da un nuevo uso a todos los materiales con los que se arma cómo se hace un eco ladrillo para fabricar estos ladrillos de plástico no se necesita ser un experto es un proceso puramente artesanal y solamente se necesitan ganas para poder colaborar con el medio ambiente es importante lavar muy bien las botellas de plástico y secarlas y no tirar la tapa dejarla a mano cerca del tacho de basura en el escritorio del trabajo por ejemplo para arrojar allí los residuos plásticos en lugar de tirarlos al cesto poner adentro de la botella todos los residuos plásticos o papel de aluminio a medida que se va agregando un desecho presionar bien el material por ejemplo con un palo de esta manera va a quedar bien compactado los desechos que ponemos en la botella deben estar limpios y secos nunca colocar residuos orgánicos ni pilas cuando se completa la botella cerrar con la tapa y listo ya tenemos un eco ladrillo